¡Gracias por ver el video! ¿Quién? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? ¿Quién quiere guerra? Contesten hijos de perra porque somos los mejores, dominamos estas tierras Temido soy notable como en África es el hambre, como tipo un ave rato están colgando de un alambre Todos siguen cantando, siguen aladre y ladre y ladre, pónganse bien a tiro perros porque vengan a veces en su madre Diamante es el demente, referente al oponente, para el que no quiera verme mejor que ni se me acerque Me levanta aguas calientes, también en el ojo caliente Somos los G's and C's and when I've been checking the best to see the rain of peace up in my system I'm taking the fuel like this and then I've been telling you you've been to pieces Fue lo que tú pensaste, que fue lo que tú dijiste, que tú sobre mí me venciste ¿Acaso tú no podiste? Por eso porque tú te fuiste Que para nosotros nunca has sido un oponente, solamente es agua ardiente Yo vengo siendo el cerillo y con mi piel también te prendes, te prendes, ¿me entiendes? Chingas a tu madre y no te metas con dementes que pondrán tu mate dientes Siente la pasión de nuestra música en tu casa, tú la escuchas, la envidia tú te pudrirás Y verás que no podrás contra nosotros, si a cada momento sacamos versos grandiosos Si tú en realidad quisieras unirte a nosotros, porque con versos tan fuertes he dejado huesos rotos He acabado yo con jotos, perros se aferran a hacerme enterrar Pero no saben que la fuerza que yo traigo es lo que me hace ganar y brindar siempre a cada momento Chingas a tu madre y yo a ti te dejaré muerto Lo agarro, lo amarro, lo pongo en la cajuela del carro Le pego en la cabeza con el más fuerte marro Lo entierro con el barro con el que se hace un jarro A todos me preguntan, oye, ¿por qué no corres? Porque yo no le tengo esa bola de recabrones Que quieren asustarme porque vienen a montones A mí no era peor es prado, así que váyase en los calzones Pinche bola de maricones, en mejores ocasiones He acabado yo al sabrones He callado yo al sabrones Y venga de dar y dar y vámonos, vámonos a enfrentar Para acabar con tanto maje Por eso es que decimos la pregunta Que ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? ¿Quién? Mi sonido hipnótico, supresónico Catastrófico a niveles atómicos El castigador en la cama erótico Cuando tengo el micro mis poderes son insólitos Es muy monótono, tu pinche monólogo El diccionario dice que basura es tu sinónimo Aquel que me insultó, nunca se imaginó Que yo era el mejor de la región utilizando el flow Aspiro tramasol y ya no siento temor Te tiro al piso y te pateo en el estómago Soy un misterio, fuera de tu criterio Los mando al ministerio, público por valleseros Han robado mi estilo y ya lo quiero de regreso En sintonía, esto es una sinfonía Habitante de las nubes elevado todo el día Así que levanten los puños los auténticos Hip hopero 100% de corazón Así que levanten los puños los auténticos Hip hopero 100% de corazón Así que digan ho, griten ho Es mi vida y el trabajo estrictamente Grit ho, griten ho Repitan ho Es la rima y lo que hablo estrictamente Grit ho Y ándele, ándele, ándele ¿Quién quiere guerra? Listo pa' matar a cualquiera Que quiera enfrentarme Hoy que te hago mierda Pienso no mirarte Sé que naciónarte Al destrozarte, torturarte y mutilarte Un poco a poco, muy lentamente Que bien se siente, no hay oponente No hay quien se enfrente directamente Pues todos hablan, pues todos ladran Duras mamadas Esto no trata de habladas Y más creadas Con el propósito de hacer de mierda Por eso es la pregunta ¿Quién quiere guerra? Le pese a quien le pese Le guste, con le guste Tranquilo camarada, no se asuste Solo que la alianza ha regresado Llegando a reclamar tu reinado Arriba, abajo En todos lados Dejamos frustrados Mierda sensis Que yo aplasto No dejo rastro Soy el maestro de maestros Tardos de cuentos Sensis de peco En un instante Rimo humillante Un minuto me basta Para destrozarte Jotos El negro está rabioso Quiere pelear contigo Pregúntale a tu madre Cobarde Jotos El negro está rabioso Quiere pelear contigo Pinche perro cobarde Ay madre Madre ¿Qué será lo que quiere el negro? Pleito Madre ¿Qué será lo que quiere el negro? Pleito ¿Quién quiere guerra? 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 ¿Quién? ¿Quién? Así que perros y señores Levanten el toque Robinson Son Es hop hip hip hop Con flow de Flintstone Es el content Knock 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 De corazones Les damos Crank Crank A esos clones Me da sueños Sus rimas Como roche Mierda Con este ritmo Sigo Sí Soy ese latino Que rima Pa' niños Con el full prodigio Predico Amasas masivo Piso tu estilo Destripo hasta un disco Asesino discos Con contenidos De gritos Mitos y hechizos Ya tus perros Los maldigo Mal nacido Y como Al Pacino Tienen papeles Para actuar de gangster De master rapper No existen plantas Yo no doy clases De este movimiento Ellos son Inmigrantes Pues nunca fui tu socio Este negocio O el ministro Soy nativo Hijo del rap El rap No es una mierda La mierda es un rap Me fumo la paz No me importa competir Nada igual a los demás Vístete de negro Hoy es tu funeral Un minuto de silencio Están orando tu requiem Aunque blasfemen Apudan super rap Y coman sin cheque Así que digan Oh Griten Oh Es mi vida Y el trabajo Estrictamente hip Oh Griten Oh Repitan Oh Es la rima Y lo que hablo Estrictamente hip Oh Esto va a estallar Junto con TDK Venimos pa' callar Y aleje y semella Esto apenas va a empezar Mierda como es va a volar Retaco sus oídos De este majestoso rap Bam bam Esto es rap Autor de pacotillas Que dicen hacer rap Y cantan como Gilguerillas Unos son raperos Después de ver ocho millas Usan ropa, hualga Y se creen todos unos ligas Creo que todo eso Me molesta a mi Hay bastantes raperos Cuéntanos son más de mil Pues se ha vuelto una plaga Y creo que va pa' más Los raperos son bichos Y mi lirica Raymax Vas más Es lo que pedimos No hay competición Y dicen ser los enemigos Y infringimos nuestra propia ley A raperos me dio tres a cabo En un dos por tres Ves que en su intelecto Está creciendo Alianza controlando En cualquier puto terreno Y es en serio Pues no intentes jugar Estamos bendecidos Por lira de satanás Y es por eso Que les hago la advertencia Que se cuyen de este clan Pues venimos con potencia Manipulo a raperos Como putas marionetas Y el inercio A la que los hace caer No busco amistad Si no busco el poder Y el poder Lo tenemos nosotros Mi rima es tan potente Que hago escuchar a sordos Y esos gordos Son falsos MCs ¿Por qué son tan pendejos? No lo sé No lo sé Lo que sé Que no me han dado la guerra Tu estilo es más aguado Que la taca de cursera Y mira Sigo esperando su batalla Estoy harto de esto Pudranse ya la chingada Que digan Oh Griten Oh Es mi vida y el trabajo Es tritamente Hip Oh Griten Oh Repitan Oh Es la rima y lo que hablo Estrictamente Hip Fox ¿Quién quiere guerra? 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 ¿Quién? Nadie Fuego, 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 fuego Nadie quiere guerra ¿Quién? La alianza sabe quién La verdad Black One Diamante Y como un gol Como un baja Contenac Débajo, fuego, 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 fuego ¿Quién quiere guerra? duck Dejar La Gracias